Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a una comparativa que sé que muchos de vosotros tenéis ganas de ver Porque hoy voy a poner frente a frente a sin lugar a dudas Dos de los mejores relojes inteligentes que os podéis comprar a día de hoy Como es la nueva Xiaomi Smartband 7 Pro y el Huawei Watch Fit de segunda generación Como os digo, dos productos que me parecen sin lugar a dudas de los mejores que os podéis comprar Y de hecho me parece magnífico, compréis algo que compréis Pero también te tengo que decir que me parece que hay un claro ganador en esta comparativa Y si no te quieres perder cuál es, pues bueno, te invito a que te quedes a ver este vídeo Así que nada, como siempre, ponte cómodo y comenzamos con esta comparativa Bien, pues nada, como digo, vamos a darle caña Voy a comenzar con este frente a frente entre la nueva Xiaomi Smartband 7 Pro Y el Huawei Watch Fit de segunda generación Y como siempre vamos comenzando por el apartado del diseño La verdad es que a priori no tenemos muchas diferencias entre ambos a nivel de construcción Pero sí que tengo que decir que la Xiaomi en este sentido es un poco superior Bueno, en este caso es la unidad que tengo yo Porque bueno, ya que tiene un marco metálico en su construcción Mientras que la Huawei es todo de plástico Aunque también es cierto que existen versiones metálicas que os comentaré más adelante Y que hacen que en ese caso sí que ambas sean igual de buenas Otra diferencia nos la vamos a encontrar precisamente en el cuerpo Donde la Huawei tiene un botón lateral para interactuar con la interfaz Mientras que la Xiaomi es completamente lisa Y bueno, todo hay que hacerlo a través de la propia pantalla Algo que me gusta menos que tener un botón físico Que nos da mucha inmediatez y versatilidad en todo lo que hacemos En cuanto a su parte trasera, pues bueno, pocos cambios más allá de la forma Los dos tienen los sensores y los pines de carga en esa zona Así que son prácticamente iguales Y las diferencias no las encontramos es que la Xiaomi Añade un micrófono con el que interactuar con el asistente de Xiaomi Algo que bueno, en España no sirve de nada Pero lo mismo cuando salga en versión global es compatible con Alexa Veremos que ocurre finalmente Mientras que el Huawei pues incluye dos aberturas Que son un altavoz y un micrófono para poder realizar llamadas Que ya os comentaré más adelante Y lo cual pues no puede hacer la Xiaomi También por supuesto quiero hablaros de las correas que tenemos en ambos equipos Que bueno, las dos son de silicona Y usan un formato más parecido a un reloj inteligente Pero aquí de nuevo os digo que la Huawei tiene opciones De poder comprarla con un acabado metálico o de cuero Así que en ese sentido está por encima de la Xiaomi Aunque en mis unidades la verdad es que las dos correas Me parecen igual en sensaciones Lo que sí que os tengo que decir que no me gusta demasiado Es el sistema de intercambiar las correas de la Xiaomi Ya que usa un botón que debemos presionar y tirar para sacarla Que está bastante duro Mientras que la Huawei pues bueno, tiene un mecanismo bastante parecido Pero ese botón es mucho más suave Y encima el cierre es metálico Lo cual es bastante más resistente que el de plástico Que encontramos en la Xiaomi En cuanto a la parte frontal Pues los dos tienen el panel muy bien aprovechado al borde Y el cristal no me ha dado problemas de resistencia En ninguno de las dos unidades Pero lo que sí que me llama mucho la atención Es que la Huawei es un poquito más grande Ya os digo que la diferencia no es abismal Pero sí que se nota Así que si tenéis la muñeca pequeña Yo que vosotros tiraría mejor por la Xiaomi Y nada, ya por último Pues deciros que estos relojes cuentan con resistencias De hasta 5 atmósferas Que bueno, sin ningún tipo de problema Para ducharos con ellos Incluso para una piscina Para el agua del mar Yo lo he utilizado Ya veis que funcionan perfectamente Y además un detalle que me gusta mucho Es que los dos relojes Reconocen que nos estamos duchando Y se apaga la pantalla automáticamente O si está encendida No se van pulsando cosas solas Un apartado que se agradece un montón Tanto en el Huawei Watch Fit de segunda generación Como en la Xiaomi Smartband 7 Pro Y por cierto También súper importante Que no se me olvide Os tengo que comentar Las diferencias en cuanto a la personalización Y acabados a la hora de comprarlos Ya que son muy diferentes Y voy a comenzar hablando por el Fit 2 Que tenemos tres acabados para elegir En este caso contamos con un acabado Que es el Active Que es la unidad que tengo yo Que ya estáis viendo que es completamente de plástico Y tenemos un cuerpo negro y correa negra Cuerpo dorado y la correa rosa Y un acabado plateado Con la correa en color azul Por otro lado También vamos a tener una versión Que se llama Classic Que vamos a tener el cuerpo de aluminio Y también la correa de cuero Que en este caso se puede elegir Con el cuerpo en gris Con la correa de cuero En color gris oscuro Y cuerpo dorado Con la correa de cuero En color blanco Y por último También tenemos la versión Elgan Que va a mantener el cuerpo de aluminio Que tenemos en la Classic Pero en este caso La correa va a ser también metálica Que tenemos opciones de cuerpo en color oro Con la correa también de color oro Y cuerpo plateado Con la correa plateada Así que veis que tenéis muchísimas opciones Y el diseño me ha parecido impecable Por detalles como este Y bueno Después de todo este lío del Huawei Pues tengo que decir Que la Xiaomi es mucho más sencilla Porque bueno Tenemos únicamente dos acabados Que es este color blanco Con el ribete dorado Que veis en las imágenes Y un acabado negro Con la correa negra También muy bonito Y elegante Así que podéis elegir entre esos dos Los cuales creo que le sientan genial Bueno Y después de haber repasado Todo el apartado del diseño De estos dos relojes Voy a empezar a hablaros ahora De lo que tenemos internamente Y de hecho voy a empezar hablando Por las pantallas Que os tengo que adelantar Que tenemos diferencias súper importantes Y es que por ejemplo La pantalla de la Xiaomi Smartband 7 Pro Pues un poquito más pequeña En este caso contamos Con un panel AMOLED De 1,64 pulgadas Y resolución De 280 Por 456 píxeles Y como decía Pues la pantalla Del Huawei Watch Fit De segunda generación Es un pelín más grande También tenemos un panel AMOLED Pero en este caso Subimos Hasta las 1,74 pulgadas Y resolución De 336 Por 480 píxeles Y aquí estáis viendo Que es cierto Que las pantallas Comparten tecnología Y ambas se ven fantásticas Pero también hay que decir Que la del Fit 2 Me parece ligeramente superior Y es que en este caso Contamos con un mayor tamaño Y la interfaz Es capaz de mostrar Más información Y sobre todo La respuesta táctil Me parece fabulosa Y mejora en gran medida A lo que nos ofrece La Band 7 La cual Pues bueno También me parece Una pantalla magnífica Pero a pesar de ello Creo que la Huawei Lo ha hecho claramente mejor En este punto Y por cierto Que sepáis Que en las dos pantallas Pues por ejemplo Tenemos algunas funcionalidades Como el brillo automático También bueno La respuesta táctil Es muy buena en las dos Aunque un poquito mejor En la Fit 2 Y por supuesto Los dos relojes Tenemos el modo Always on display Con diferentes esferas Predefinidas Que podemos establecer Aunque se adaptan Automáticamente A la esfera Que tengáis puesta Lo cual hace que sea Un poquito menos Personalizable A vuestro gusto Pero bueno Lo que os guste esta función Que sepáis Que la tenéis disponible Tanto en uno Como en el otro Y por supuesto Muy al hilo De este apartado De la pantalla También os tengo que hablar De la batería Que nos ofrecen Los dos relojes Porque me parece También súper importante En esta comparativa Y bueno Voy a comenzar hablando En este caso Por el Huawei Watch Fit De segunda generación Y aquí pues bueno El Huawei no nos data Dos miliamperios Pero lo único Que nos dice Es que promete Una autonomía De hasta 7 días Con un uso intenso Y unos 10 días Con un uso moderado Así que en teoría Va a depender mucho De la caña Que le metamos al reloj Y por el lado De la Xiaomi Pues bueno En teoría Nos va a durar Un poquito más Tenemos 235 miliamperios De capacidad Y según Xiaomi Debería durar Hasta 12 días De uso moderado Y hasta 6 días Con un uso intenso Y aquí como estáis viendo Pues a pesar de que veáis Que sobre el papel Son bastante parecidos Os tengo que decir Que en la práctica Son ligeramente diferentes Ya que la Xiaomi Dura un poquito más Aunque también os digo Que la diferencia No es ni mucho menos destacable Y es que precisamente Con esta Band 7 Pro He podido sacarle Unos 6-7 días aproximadamente Mientras que con el Fit 2 Por desgracia Apenas he podido llegar A los 3-4 días De autonomía Con mi uso Es decir Todas las notificaciones Activadas Y sensores activos Sin el modo Always on display Así que tened en cuenta Que bueno Si la activáis Obviamente Esa autonomía Bajará Incluso más Pero yo os digo Que aquí gana la Band 7 Pro Aunque tampoco me parece Que tenga una autonomía Magnífica Ni muchísimo menos Y nada Ya por último También comentaros Que para poder cargar Estos relojes Tenemos un conector Propietario En los dos casos Y son bastante parecidos Con una toma USB Tipo A Y otra parte muy fina Con dos pines de carga Magnéticos Que tienen una unión Bastante fuerte Además os tengo que decir Que estos cargadores Me gustan mucho Porque son súper pequeñitos Y son muy fáciles De transportar Así que bueno Prácticamente no ocupan nada Y como digo Pues fantástico trabajo Tanto por parte de Xiaomi Como por parte de Huawei A pesar de que las autonomías Pues no sean lo mejor del mundo Bueno Y después de haber analizado Todos los puntos De los que ya os he hablado Voy a hablaros ahora De los sensores También un punto súper importante En esta comparativa Y bueno Voy a comenzar hablando Por el caso del Huawei Que tenemos El sensor de ritmo cardíaco Oxígeno en sangre Acelerómetro Giroscopio Sensor geomagnético Y por supuesto El GPS Al que se le añaden Los satélites De GLONASS Galileo Beidou Y QZSS Mientras que por el lado De la Xiaomi Smartband 7 Pro Pues os tengo que decir Que son relativamente parecidos Porque aquí nos vamos a encontrar Con un acelerómetro Giroscopio Sensor de ritmo cardíaco Saturación de oxígeno en sangre Y como mayor novedad Con respecto a la Band 7 normal Tenemos el GPS Al cual también se le añaden Los satélites de Beidou GLONASS Galileo Y QZSS Y del cual os voy a hablar A continuación Y aquí en el caso De esta comparativa Os tengo que decir Que en cuanto a los sensores Que tenemos en común Pues bueno Funcionan bastante parecidos Ninguno de los dos Cuentan pasos en falso Y la frecuencia cardíaca Funciona bien Incluso utilizando guantes En un gimnasio O en la bicicleta Así que sin ningún tipo De problema En las dos unidades En cuanto al sensor De oxígeno en sangre Pues como ya sabéis Los datos son relativamente Fiables en los dos Está buen que integran el sensor Pero no me feria mucho De lo que nos proporciona Aunque si que es cierto Que he notado Que los dos son más precisos Que relojes De generaciones anteriores Lo cual es de agradecer Aunque queda lejos De productos médicos Especializados Por cierto También deciros Que podemos medir Otros datos interesantes En los dos modelos Como el nivel de estrés El tiempo de recuperación Diario tras nuestro ejercicio Etcétera Etcétera Os tengo que decir Que son súper completos Y os invito Y os invito a analicéis La interfaz Porque tiene miles de opciones Y datos interesantes Orientados al deporte Pero eso sí Una diferencia Que me parece Sumamente importante Es que el Fit 2 Cuenta con diferentes Guías de entrenamiento Con vídeos que son súper útiles Para hacer deportes Y rutinas rápidas En cualquier sitio Como por ejemplo Rutinas de abdominales Pecho Bíceps Etcétera Etcétera Algo de lo que no puede disfrutar La Xiaomi Smartband 7 Pro Pero por otro lado Sí que es cierto Que hay una funcionalidad Que comparten Y que a mí personalmente Me encanta Que es un asistente Para correr maratones Quemar grasa Y demás La verdad es que mola mucho Y es algo que vamos a poder disfrutar En los dos modelos Así que tanto Xiaomi Como Huawei Han hecho un gran trabajo En este punto Y ahora para finalizar Por supuesto Os tengo que hablar De los sensores GPS Que aquí os tengo que decir Que son bastante parecidos En cuanto a lo que integran Pero a la hora de la verdad Sí que existen diferencias importantes Que tenéis que conocer Lo primero es deciros Que claramente la Xiaomi Es mejor en la recepción De la señal Puede pillarla mucho más rápido Incluso en zonas complicadas Y es algo que le cuesta Un poquito más Al Huawei Watch Fit De segunda generación Eso sí También he de admitir Que una vez pillan la señal Es una maravilla Ya que trabajan de la leche Y bueno La precisión es muy buena Tanto en zonas complicadas Como en zonas En las que no tenemos Nada alrededor Así que me parece Que si buscáis Un reloj de este tipo Para hacer deporte al aire libre Del estilo bicicleta Correr O cosas del estilo Pues ambos pueden ser Muy buenas alternativas Ya que el GPS Es bastante preciso Eso sí Un punto clave Que no puedo dejar pasar Y que me parece Una diferencia brutal Entre ambos Es que el Fit 2 Podemos incluir rutas GPX al reloj Y reproducirlas Cuando vamos a hacer Un deporte Directamente en el mismo Y mucho ojo Porque no solo podemos Importarlas Desde la aplicación De Huawei Salud En el apartado De perfil Sino que incluso Podemos irnos A los deportes Que hemos hecho Y exportar esa ruta En los formatos De TCX GPX Y KML Para poder llevarlos A otros dispositivos Del estilo Además os tengo que decir Que he probado esta función Y la verdad es que Trabaja de la leche Y puede ser Sin lugar a dudas Un punto clave Para vosotros Si soléis utilizar Este tipo de formatos Para hacer vuestras rutas Así que si valoráis esto Yo lo tendría muy en cuenta Para comprar el Fit 2 Por encima de la Band 7 Pro Lo cual en esta comparativa Pues se queda muy por detrás En este punto concreto Y nada Ahora sin lugar a dudas Pues me toca hablar de Yo creo que el punto más importante De esta comparativa Como es la interfaz Que nos vamos a encontrar En ambos relojes Sobre todo también Las funciones que vamos a tener Y tal Y aquí como siempre os digo Recordad que tenéis un video Por separado de ambos Donde me meto mucho más En profundidad Aquí me centro En que tiene uno Y no tiene el otro Aunque ya os adelanto Que en líneas generales Las interfaces Son relativamente parecidas Pero si que existen Algunas funciones del Fit 2 Que son la leche Y que no tenemos En la Band 7 Pro La primera de ellas Y sin duda Una de las que más interesantes Me parece Es que el Fit 2 Permite meter música En su memoria interna Para poder escucharla Sin necesidad de llevar El teléfono encima Ya sea con el altavoz Incorporado O conectando auriculares Bluetooth al reloj Pero el problema Es que bueno En la aplicación de iOS No nos aparece Ni la opción De transferir esa música Esto por el contrario En Android Si que lo tenemos Y es súper sencillo Transferirla Y además funciona Tremendamente bien Algo que bueno Obviamente no puedo disfrutar La Band 7 Pro Y que para muchos Pues puede ser clave Otra diferencia Que también me parece importante Es que el Fit 2 Permite instalar Aplicaciones de terceros Desde la aplicación De Huawei Salud Aunque de nuevo Únicamente está La opción en Android Y es que en iOS No podemos hacerlo Y tenemos algunas Aplicaciones interesantes Como la de calculadora Mapas Algunas relacionadas Con el deporte Etcétera Etcétera Y como digo Esto es algo Que tampoco puede hacer La Band 7 Pro Y también me encanta Que tenga esa versatilidad Y sin duda Una diferencia Bastante clave Por otro lado Una opción que tampoco tenemos En la Band 7 Pro Al menos en esta versión china Es la capacidad De poder configurar Respuestas rápidas Para las notificaciones Que recibamos de WhatsApp O de Telegram O aplicaciones derivadas Que es una función Que mola mucho Pero que solo vais a poder usar En el Huawei Al menos en la versión china De la Band 7 Pro Porque la global Todavía no se ha anunciado En este caso Os tengo que decir Que la Band 7 Pro Cuenta con un apartado De respuestas rápidas Aunque solo para las llamadas Que recibís Y únicamente lo que hace Es mandar un SMS Con esa respuesta Como digo Es una tontería Que yo no le daría importancia Pero bueno Esta es la opción Que tenemos Aunque entiendo Que cuando llegue La versión global Si que se podrán Contestar notificaciones Así que veremos Que ocurre finalmente Por otro lado Otra función Que solo tiene El Fit 2 Es un asistente Es un asistente de Huawei Llamado iVoice Pero solo funciona En teléfonos de Huawei Con versiones 10.1 O posterior Así que a la práctica Pues es igual de inútil Que el asistente de Xiaomi De la Band 7 Pro La cual quizás Cuando llegue En versión global Es compatible con Alexa Pero a día de hoy No lo sabemos con certeza Y por supuesto Pues no puedo dejar De mencionar Otra de las funciones Estrellas del Fit 2 Que es la de poder Contestar llamadas Que aquí si que funciona Tanto en Android Como en iOS Y puede responder llamadas Y también hacerlas Desde el propio reloj Es decir Que tenemos una sección De contactos Y de registro de llamadas Para poder utilizarlos Como si fuese Un teléfono móvil Eso sí Recordad que aquí No tenemos Una tarjeta SIM física Es decir Que funciona Como manos libres Del teléfono En todo momento Pero esto es algo Que no tiene La Band 7 Pro Y que me parece Sin lugar a dudas Muy clave Así que muy top En este sentido Y por el resto Pues deciros Que en líneas generales Las interfaces se parecen mucho Por ejemplo Las dos tienen Bastantes deportes Para poder registrar Son más de 96 En la Huawei Y 110 En la Xiaomi Aunque con las diferencias De las crías de entrenamiento Que os comentaba antes Pero sí que es cierto Que comparten Que no tienen multiterrárea real En esos deportes Lo cual la verdad Es que es una pena Porque se habría agradecido Una barbaridad Así que en general Como veis La verdad es que son interfaces Con muchas opciones Bastante parecidas Más allá de la información Que muestra cada una Que no se ve de la misma forma Y es que por ejemplo Pues tenemos información Del sueño Incluso con las siestas Pasos Calorías Cronómetro Temporizador Información del clima Ajustes bastante parecidos Etcétera Así que como veis Las diferencias están En los pequeños detalles Que os he comentado Que no me parecen pocos Ni muchísimo menos Y por cierto Os tengo que decir Que en ambos relojes Pues existían restricciones Con IOS En aspectos como El control remoto De la música Que suena en el teléfono O el disparador remoto De la cámara Pero ambos ya se han actualizado Y ya se pueden utilizar Para este cometido Así que por fin Que tanto Huawei Como Xiaomi Se van abriendo Poco a poco A IOS Aunque sí que es cierto Que aún queda mucho Trabajo por hacer Y por cierto Tampoco me quiero olvidar De deciros Que a nivel de rendimiento Y de fluidez El Fit 2 Me parece claramente superior Con respecto a la Pan 7 Pro Todo va mucho más fluido Y eso también ayuda A que la respuesta táctil Sea fantástica Así que sin duda Me parece un reloj Mucho mejor En cuanto a rendimiento De la interfaz Y el salto adelante Se nota bastante Así que gran trabajo Por parte de Huawei Bien Y ya para ir finalizando Con esta comparativa Lo único que me queda Por hablaros obviamente Es del apartado De las aplicaciones Y aquí voy a dividirlo En dos Y así conocéis más a fondo Lo que tiene cada una Y empiezo precisamente Hablando por la Xiaomi Que en este caso Pues utiliza la aplicación De Mi Fitness Y funciona muy bien Tanto en Android Como en IOS Tal y como os he comentado Y os tengo que decir Que la verdad es que La aplicación me gusta mucho Desde ella podemos ver Todo el tema de pasos Calorías Sueños y demás De manera visual y clara Y lo único que debéis Tener en cuenta Es que para sincronizar Con esta pulsera china Debéis cambiar la región A china En los ajustes de la aplicación Y si la queréis poner en inglés Pues tenéis que cambiar El idioma del sistema inglés Y ya luego volver al español Una vez esté sincronizada Un mecanismo algo tosco Pero sí que es cierto Que funciona Y tened en cuenta Que esto cuando salga A ver la versión global Pues no lo vais a tener que hacer También obviamente Desde esta aplicación Pues podemos ver toda la información Del deporte con GPS Que hemos hecho Con el mapa del recorrido Y de manera muy completa Eso os tengo que decir Que me ha gustado mucho Y en cuanto a la configuración Del reloj Pues podemos hacer Poquita cosa Por ejemplo Descargar watch face Incluso personalizarla A nuestra propia Con fotos de la galería Configurar el apartado Notificaciones El tiempo Actualizar el reloj Configurar todo el orden De los menús Widgets Configurar los sensores De frecuencia cardíaca Con todo el sueño Etcétera Y algo que tenéis que tener en cuenta Es que no se puede sincronizar Con esta cuenta de Strava Al ser la versión china Entiendo que cuando salga La versión global Sí que dejará Como otras pulseras Y relojes de Xiaomi Pero en este caso No se puede Y es una auténtica pena Porque la Huawei Sí que es verdad Que se ha actualizado Y ya se puede sincronizar Con Strava Y bueno Ya precisamente Que os acabo de mencionar La Huawei Pues bueno Os voy a hablar De esa aplicación Que se llama Huawei Salud Que como siempre También funciona Tanto en iOS Como en Android Y esta aplicación Pues también la conocemos Más que de sobra Tiene un diseño Que me gusta Desde donde podemos ver Diferentes datos de pasos Calorías Sueños y demás De los diferentes días Con una interfaz bonita Y sencilla a utilizar Eso sí Me habré gustado Que nos enseñase Algunos datos más Pero bueno Sí que es cierto Que lo básico Sí que lo tiene También por supuesto Vamos a poder ver Todos los datos De los deportes Que hayamos hecho Con GPS Con el mapa del recorrido Y más información útil Que recoge el dispositivo Además de como os he dicho antes Poder exportar esas rutas Y añadirlas A la memoria del reloj Por otro lado En cuanto a los ajustes Del dispositivo Pues tenemos bastantes cosas Por ejemplo Podemos descargar Diferentes watch faces Que hay bastantes Aunque sí que es cierto Que la mayoría son de pago También podemos configurar La lectura del sueño Frecuencia cardíaca Y estrés Actualizar el dispositivo Pasar la música al reloj Configurar contactos favoritos Para poder llamarlos directamente Desde el reloj Etcétera Y aquí precisamente Os tengo que hablar también De otra limitación Que nos encontramos con iOS Y es que en Android Pues podemos configurar Las notificaciones Aplicación por aplicación Y en iOS La lista de apps Es mucho más pequeña Y las que no aparece Pues engloban En el apartado otros Es decir Que en Android Es mucho más configurable A nuestro gusto Además de que en iOS Como os he podido decir Pues no encontramos La opción de poder Pasar música al reloj O instalar aplicaciones De terceros O incluso también Ese apartado de wallet Que no funciona en Android Pero en iOS Ni siquiera aparece Por lo que como veis Si tenéis un iPhone Este reloj No va a ser lo más recomendable Y es una auténtica pena Y bien Ahora sí que sí Pues llegamos ya al final De esta comparativa Lo único que me queda Por hablaros Es del apartado Del precio Y de mis conclusiones Y bueno En cuanto al precio Pues voy a comenzar Hablando por la Fit 2 Que como os he dicho antes Pues tenemos diferentes versiones Dependiendo del acabado Pero os tenéis que quedar Que con la versión más básica Ronda los 120€ Y las más caras Pues son unos 220€ O algo así Así que podéis comprar La versión que más os guste En función a lo que estáis buscando Y por el lado De la Xiaomi Smartband 7 Pro Pues su precio A día de hoy En webcom aliexpress Suele rondar los 70-80€ Si sale en global Se supone que va a costar Entre 90 o 100€ Aproximadamente Así que bueno Toca esperar a ver A qué precio sale Yo como siempre Os dejo los enlaces En la descripción Por si estáis interesados En comprar alguna de las dos O si queréis conocer Más información sobre ellas Y por supuesto También os tengo que hablar De mis conclusiones De esta comparativa Y aquí Pues bueno Os tengo que decir Que yo creo Que ha quedado claro Durante todo el vídeo Que el Fit 2 Es mejor reloj Que la Xiaomi Smartband 7 Pro Aunque también es cierto Que esta última No ha salido en versión global Y no conocemos su precio A día de hoy Aunque bueno Ya como os he dicho Va a rondar entre los 90-100€ Aproximadamente Pero bueno Aún así creo que el Fit 2 Es más recomendable Y ojo Que soy muy consciente Que bueno Va a haber una diferencia De entre 30-40€ Aproximadamente Entre los dos Pero es que Si que es cierto Que el Fit 2 No le falta prácticamente de nada Yo creo que a menos Que el tema de la batería Os preocupe Por lo demás Me parece una compra brutal Y súper recomendada Pero también Debéis tener en cuenta Que uno es un reloj Y otro una pulsera Por lo que dos Bueno son conceptos diferentes Pero ya os digo Que si lo podéis permitir Creo que merece muchísimo La pena pagar más Y tener un reloj Súper completo En todos los apartados Y nada Ahora si que si Ya tenéis absolutamente Toda la información De esta comparativa Tanto de la nueva Xiaomi SmartBase 7 Pro Como del Huawei Watch Fit De segunda generación Por supuesto recordad Que tenéis un vídeo Por separado De cada uno de ellos Donde ya empleo Mucha más información Así que bueno Os lo recomiendo Y de hecho Lo dejo por aquí Arriba a la derecha En una tarjetita Y por supuesto Si ha quedado cualquier tipo De duda de esta comparativa Ya sabéis que tenéis Por aquí debajo El cajón de los comentarios Donde lo suelo contestar Absolutamente a todo Y nada Como digo por mi parte Poco más De verdad Espero que os haya servido Del vídeo De muchísima utilidad Para decidir Si comprar uno u otro Y por supuesto Os recomiendo Que estéis suscritos Porque van a venir Próximos vídeos Súper interesantes Tanto de estos relojes Como también de la competencia Que os digo Que está apretando mucho Y está bueno La cosa súper competida Y ya os digo Que va a estar bastante bien Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos En uno próximo Un saludo